Música Niña, niña, no me lo hagas, que me está quisando, que me quedo loco Niña, dime qué me has hecho, qué puta brujaría, qué hechizo me has echado Niña, dime lo que has hecho, qué puta brujaría, qué me has echado Apuesta que me has echado en el cerebro, que todo lo que pienso solo me aparezco Solo me aparezco en tu puta mente, que solo, solamente, que ahí me quedo yo Dime niña, por qué tú me apatiste, por qué me has mirado así Me quedo aquí que sin palabras, sin decirte que quiero, por qué me estoy así Dime, pasa, me dice, mi niña, me habla, me dice, qué por qué es aquí Dime, me habla, me dice, qué me pasa, qué cosas más raras, qué me has pasado Yo te digo, niña, yo te quedo a luz cerca, bailando toda la noche, como toda la gente Vamos a bailar, baila toda la noche, baila con toda la gente, mírala Niña, dame, dame tu presencia Hoy Vamos, toquemos para la fiesta, levantando las manos, diciendo que somos nosotros Moviendo a todos el mundo, que estamos juntos y que estamos pato Vamos, toquemos papitas, mirándola a todos, diciendo que sí, que sí, que sí Mami, mami, que sí Mami, mami, que sí Que vamos pa' la pista Mami, mami, mami Que sí, que sí, que sí Vamos, vamos, mami Que vamos bailando todos Y yo te digo Mami, si sabes conmigo En la pista bailando Que vamos solos Mamacita Trae tu cuerpecito Trae tu pececita Para que baile Para que tengamos Los dos hayan agarrado Juntito, uno al otro Enseñando al mundo Toda la gente Tiene que desee Y mirarse Que estamos los dos juntos Mami, mami, que sí Hasta que llega la luna a la ropa, que lleva toda la vida Y me ha hecho con la música y de nuevo Que se me venga, el culo de amor Que me falla, y con volar, con volar Y con volar, no te haya cantado Y te acuerdas con la vida de tu elco Dame mi amorcito, dame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!